¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos lanzamos a Portal San Ángel a una cacería. Aquí hay tres puntos importantes, un Walmart, un juguete y bici y un Sears. Pero no vengo solo, siempre tenemos invitados a las cacerías más lejanas. El día de hoy me vine con el buen Beto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, 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 hermanito. Venga, pues el buen Beto nos dijo, vámonos de cacería, Charly, vamos a cotorrear un rato porque tenemos dos videítos muy buenos. Este es el primero y el segundo lo van a estar viendo más adelante. Entonces, vamos a darle a estas tiendas, vamos a ver qué nos sorprende en la cacería. Antes de continuar, te invito a seguirme en mis redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que me busques, Facebook, Instagram y TikTok. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de las notificaciones y regálanos ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Estamos dentro de Walmart y platícame un poquito, ¿cuántas veces has venido de cacería aquí, Beto? De cacería y de compras para mi hogar. ¿Para tu hogar? Ajá, y es cada 15 días o cada mes que vengo y sí encuentro cosas buenas. ¿Sí? Pero luego no. De repente, ¿no? Como que todas sus tienditas tienen sus días, ¿no? Exactamente. Mira, lo que pasa, para mí, te voy a ser honesto, son tiendas nuevas. Entonces, por ejemplo, yo si tú me dices, güey, aquí encuentro cada 8 días, pues yo me voy a ir contento, ¿no? Pero si de repente dices, cada 15, cada 20 llegan a surtir, todo puede pasar en la cacería. Eso es lo chido. Entonces, ahorita con tus recomendaciones, vamos a ver qué tal. Si encontramos mucho o encontramos poco, ¿no? A ver, vamos a ir al buen Beto. Acá está la juguetería. Y pues vamos a ver, mira. Mira, ¿qué crees? ¿Que estas Flying Custom? Ya se vuelven a dejar ver. Miren. A ver, yo creo que las acaban de surtir. Vean nada más este Nova Wagon. Increíble, el Custom Auto. También ya lo habíamos visto en alguna otra cacería. Chéquense nada más también este Ford Mustang. Match One. Y creo que cada vez... Ah, mira, este es el que yo creo que muchos se van a estar llevando, amigo. El Pontiac Firebird. Vean nada más qué bonito está este Firebird. Vean nada más el emblema, güey. Chéqualo. Chéqualo, qué bonito está este Firebird. Y miren, hay donas para el café. Por acá está el otro. Es que todas las Flying Custom tienen ahí su casting más buscado, más acaparado. Bueno, vamos a dejar por aquí. Vamos a meterle una manita. ¿Qué hay de bueno, viejo? Vamos a ver. ¿Qué tal? Si has encontrado Premium aquí. ¿Has sabido...? Ahí estaban los Premium, pero ya... Creo que ya se los llevaron todos. ¿En dónde estaban? Aquí. Aquí es donde están. ¿En este veracito? Uh, ya. Sí, cierto, 99 pesos. Aquí estaban las Premium. Híjole. Pero aquí me encontré la Land Rover. ¿La Defender? ¿La verde? ¿La azulita? No me acuerdo de quién era. La Land Rover azul. Ah, ya, ya, ya. La de las herramientas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. La de la que encontré aquí. Ajá. Las camionetitas. Ok, ok. Mira, por lo que puedo ver aquí, yo creo que aquí ya surtieron un lote M. Ah, ven nada más qué chulada. Chéquense nada más esta Land Cruzee de Toyota. Está bonita, eh. Mira. Tienes buen ojo. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Mira. Aquí está el carrito de mandado. Vamos a seguirle picando por acá. A ver qué encontramos. Mira, este Aston Martin es del OTM. Nuevo. Y, pues, esta es una variante. Esta es la primera variante. Y esta es la segunda. Ahí está. Entonces, yo creo que aquí ya se reventaron al menos una cajita. La cajita, ¿no? Pero, pues, igual. Miren. Pasa mucho que en muchas tiendas, pues, de repente ya encuentras mucha fantasía. Pero, pues, hay que ser pacientes. Miren, ahí hay dos tiraditos. Vamos a recogerlos. Vamos a pasar esto por acá. Ahí está. Pues, vamos a ver qué más hay. Yo creo que está como picadillo esto, ¿no? Pues, mira, por aquí no creo. Esta serie de las troquitas como que se quedó mucho. La he visto casi en todas las tiendas. Pero, pues, miren. Por lo pronto nos vamos a llevar este Firebird. Este sí me lo voy a llevar. Hay que buscarle. ¿Dónde más hay? Mi Beto. A ver, vamos a ver. Miren, vamos a darle su ojito. Ahí están los que son los de Maisto. Adventure Force. Algo se llaman. Aquí está la del 53 aniversario. Esta no fue muy recibida, créanme. Y miren, es lo que les digo. A causa de que se roban las cosas, pues, miren. Ahí les ponen diurex y demás excedentes de cosas. Pues, ni modo. Es parte de la búsqueda. ¿Ven? Esto sí afecta. Porque, de repente, a mucha gente les gusta coleccionar lo que son las tarjetas. Y, pues, esto también genera controversia para sus colecciones. Pero, bueno. Ni modo. Tenemos que aguantar ese tipo de acciones. También aquí tenemos el Monster Truck. Las Glow. Está muy bonito. El 5 Alar. Y, pues, también el Bone Shaker anda por allá. Aquí están las Monster Truck normales. Vean. Ahí anda la Drag Bus. Chequense. Y, pues, aquí hay otra Drag Bus. Hay dos Drag Bus. Pues, aquí tenemos la de Twin Mill. El Motosaurios. Hay varias, ¿eh? Hay varias. Y, pues, aquí también tienen surtidito de lo que es Green Line. ¿Este qué tal? ¿Le pegas a Green Line, Betito? No. ¿No? Ahorita me estaban enseñando este Ford GT en pinturita roja. Se ve bonito. 2017 Ford GT. Pero, pues, no. La verdad es que no es algo que yo ande buscando o quiera en la colección. Y, pues, también tenemos lo que es Mashbox. Estos Mashbox, pues, ya son lote viejito. Estos todavía no los resurten. ¿Qué será? Hay que estar monitoreando, ¿no? Como que la tienda, viejo. Unos 15 cada 8 días. Estar dando sus vueltitas. Para poder encontrar algo, algo chido, ¿no? Y, pues, miren, también tienen los Yada Toys. Vean este de Brian, Toyota Supra también. Ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión. También tienen el 2 Charger RT. Este es el hijo del diablo, ¿no? El hijo del diablo. Vean nada más. Y se viene en Premium, viejo. Hija. Se viene en Premium. Hay Hot Wheels nos está consintiendo más. Vean nada más este Ford GT. Uf, ¿este qué crees? Que es la primera vez que lo veo, güey. ¿Sí? Es la primera vez que lo veo. Vean nada más qué chulada. Uf. Vean este Ford GT. Está... No, sí está bueno, güey, güey. Vean, 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 vean. Órale, me gustó. ¿En cuánto están? En 799... 599, 600 lanas. Ahí está también el Toyota Supra, que también ya lo habíamos visto en otra ocasión. Está muy bonito, la verdad. Los autos emblemáticos de la película son una chulada. Y pues tenemos escalas más pequeñas. Vean nada más la jipeta también anda por ahí. Está bonita, ¿eh? Está muy, muy coqueta. Y aquí hay varios, ¿eh? Vean. Aquí está el más de Rx7. Vamos a ver qué otros hay. O sea, vamos a sacarlos. Y ahorita acomodamos, no pasa nada. ¿Qué crees? Que estos están repetidos. Sí. Ah, mira. Está el rosita. Vamos a ver. Chéquense. Este también el Honda S2000. Bonito, ¿eh? Este en básico también está bonito. Está precioso. Dale. Pues miren, ahí están los Yada Toys para los amantes de los Yada Toys. Para que se vengan a surtir ahí con sus Yada Toys. Yo la verdad es que tengo poquitos. Tengo muy poquitos. Son contados los que tengo. Pero afortunadamente este más de Rx7 ya lo tenemos en la colección. Y pues ahorita nada más hay esos. Entonces vamos a seguir buscando. Vamos a otras tiendas. Ya salimos de Walmart. Y miren, sí hay dos que tres piececitas. Pero creo yo que ya habían surtido pues tal vez ayer o temprano. Pues ya llegamos tarde. Ya no encontramos cosas chidas. Me estaba platicando el buen Beto que aquí es temprano, ¿no? Yo creo que en todas las ciencias es temprano. Ahorita son aproximadamente las 12 del día. Y pues obviamente ya es un poquito tarde. Por eso posiblemente ya no encontramos nada. Ahorita vamos a ir al Sears y al Juguetivice a ver qué nos esperamos. Ya vamos llegando aquí lo que es el Sears. Y vean nada más las Black Series. Y también tienen las minis de Master of the Universe. Vamos a ver qué tal. Vean nada más estos Mini Racer. Pues fíjate que estos Mini Racer no las encuentras en todos lados, ¿eh? De este hay uno muy bueno que es el Rayo McQueen fusionado con el Rey Dainoco. Que los 1.64 sería lo que es el Super Chase. Pero de estos es dificilón de encontrar. Entonces vamos a ver si corremos con suerte. Porque pues normalmente luego en los Sears no surten mucho. Vamos a ver aquí tal. Ahí no estaba. ¿Qué tal Betito? ¿Qué encontraste? Vean nada más estos Mayoret con el 50% de descuento. Chequense nada más este Lamborghini. Este Gallardo. Uf. Precio normal 109. Quedan como en 54 pesitos, ¿no? 54.50. 54.50. Vean nada más este Gallardo. Está increíble. La vaca dos cupe. Vean. Chequense nada más. No sé si ustedes tengan la oportunidad o ya tengan en la colección. Pero fíjense que estos Mayoret también tienen calidad, ¿eh? Están buenos estos Mayoret para la colección. Y pues aquí tienen varios. Lo que tienen los Sears es que pues como no surten mucho, a veces no tienen de lo más reciente, de repente se les van quedando sus cosas y pues ya la gente opta por no tomarlos como opción de cacería. Entonces de repente pueden dar las sorpresas. Ve, este es uno de los bochitos más buscados. Que es la variante de color azul, güey. El exclusivo de este 5-pack. Este, mis amigos, es una de las variantes más buscadas pues en el tema de Matchbox. Aquí lo acabamos de encontrar por $179 pesos. Vean. Vean, vean. Esta pieza sí es una de las más buscadas. Está la variante en color rojo. Está la variante en color azul. Y pues esta azul cielo también está muy, muy buena. Ah, y también una naranja que acaba de salir de la Germany. Y pues vamos a buscarle. Este no lo soltamos para nada. Fíjate que me quería llevar un Mayorette. Pero vamos a esperarnos. Creo que este 5-pack acaba de dar la sorpresa. Acaba de dar lo chido. Y pues vamos a ver. Vamos a meterle mano por aquí. Vamos a ver. Creo que esta es caja viejita. Lo más bueno que podemos encontrar aquí pues es esa Power Wagon que tengo aquí a mi lado. Pero pues no está de más meterle una manita aquí, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Solamente son fantasías las que tenemos por aquí. Yo creo que ya son fantasías, mi hermano. Y pues miren, aquí tienen las Monster Truck. Las Mystery, las Mini. En un costo de $79 pesos. La verdad es que no, no las colecciono yo. Y mira, aquí también tienen lo que es el paquete de $50 de tarjeta corta. Ya pasó, yo creo que ya un año de que salió, ¿no? Un paquetito de Matchbox por allá. Vamos a ver qué más tienen por acá. Las Monster Truck. Y ahorita que me asomé hasta arriba. Vean, tienen estos de Mario Kart. Vean, están en $189 barucos. Miren, está grande. Vean nada más todo lo que tienen allá arriba. El castillo Grayskull de Master of the Universe. Tienen allá todo lo de Mega Construct. Playmobil. Vean, ahí está lo que es la Kombi y el Volkswagen. Figuras de Dragon Ball. Allá tienen a Pantor y tienen a Battle Cat. Está bien, ¿eh? Está muy, muy bien. ¿Y por qué les hago este tipo de observaciones? Es porque son tiendas nuevas. Y quiero que vean todo lo que hay. Para que se puedan dar una opción para sus próximas cacerías. Por lo pronto yo me voy a llevar este. Está en $179 pesos. Pero miren, no creo que lo vaya a encontrar ya a estas alturas del partido. Y pues ahorita vale bastante la pena. Listo. Cacería completada en Sears. Y pues miren, es lo que me gusta. Vean, aquí está Juguete y Bici. Y pues vamos a darle. Tú que has visitado Juguete y Bici, ¿qué tal? Sí, hay piezas buenas. ¿Hay piezas buenas? Vamos. Está lleno de software. Sí. Vamos a darle. Fíjate que en los Juguete y Bici de por mis rumbos, de repente encuentras, pero ya todo lo viejito. Entonces, vamos a pasarle al Juguete y Bici. Miren, por cierto, aquí está mi compra de Sears. Y pues vamos a ver qué tal, qué nos espera. Vamos a pasarle. Vamos a entrarle por acá. Acá está. Fíjate que, gracias, buenas tardes. Gracias. Es un clásico encontrar siempre los Juguete y Bici, encontrar la caja y al lado los Hot Wheels. Y vean. Vamos a ver. Lo que me gusta es que aquí los tienen acomodaditos, viejos. Siempre como que cuidan esa parte de tener los Hot Wheels acomodados. Y vamos a pegarle. Vamos a ir metiéndole en la mano. Ahí ustedes también echenle un ojito por si hay una pieza que les haya pasado. Ah, venga. Entonces, miren, vamos a dejar tantito los básicos. Y vamos a pegarle. ¿Puedo pasar? Venga, me siento en casa, eh. Moving Parts. Miren, por aquí también hay Moving Parts. Estas ya son viejitas, pero miren. Las viejitas bonitas. Aquí tienen paquetitos de Mashbook. Chéquense. Acá también están los Cars. Vean los Deluxe. Cars también. Mira, mira, mira. Vamos a seguirle viendo por aquí. Y vean este paquetito de Mario Kart. $589 pesos. Un paquetito de cuatro. Vean. Creo que este ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión. Y pues también mucha gente me preguntaba, Charlie, ¿qué onda con el paquete de Tokio 2020? Y miren, aquí lo tienen. La colección completa de Tokio 2020. Y está en $339 pesos. Para los que quieran surtirse de esa colección. Pues ahí está. Vamos a poner esta cajita por atrás para que se vea bien. Bien bonito, bien chulo. Ya vamos a dedicarnos al display de los Hot Wheels aquí en las tiendas. Y pues miren, ya nos dieron chance de pasar acá. Vamos a ver que tienen la colección de Rápidos y Furiosos. Los básicos. Y pues aquí está el Corvette. Creo que va a ser el único que va a estar. También tienen lo que es la 53, aniversario de Hot Wheels. Vean nada más. Este camarón, este camarito. El Porsche también aquí. Aquí está. Aquí están en 99 baros. Vean. Vamos a ver cuáles más están. Miren. Chéquense ahí para que los puedan ver. Y miren aquí. Aquí nos están apoyando para que podamos grabar todo. Para que se vengan a dar su vueltita. A $399 pesos la Steam Transport. Y pues aquí también tienen la de los Muppets. Tienen la Factory 500. Hay un ojito ahí rápido para que ustedes las puedan ver. Y qué más tenemos por acá. Ah, miren. También tenemos la Boulevard. Y también tenemos la Germany. Ah, también aquí tienen las de Fast Wagon. Unas que otras. No tienen todas. Ah, miren. Aquí está el bochito. Vean nada más qué bonito el bochito. Y está en un precio de $75 pesos. Mío. Creo que en esto estaba en Liverpool. En $75 pesos. Vamos a ir poniéndolo por acá. Ahí se va a llevar un bochito. Ahí se queda el otro bochito. Tú, mi amigo. ¿Quieres un bochito? ¿No? ¿Pasas? Paso. Miren, acá están también las Flying Custom. Estas Flying Custom sí, para nada que me gustan. Vean ahí para que las puedan ver. Vamos a ver por acá. Y pues acá están las Boulevard. Pero me imagino que esta ya no debe de estar la Drag. Pues ya saben que estas son las más buscadas. Y pues también este Sport. En todos lados se quedó junto al Buick Rivera. Pues ahí está. Miren, está bien surtidito. Al menos en los Juguet y Bici sí ha estado surtido. Fíjense que en los Juguet y Bici me he llevado buenas, buenas experiencias. Y miren, también tienen lo que son los Minions de Caracter. Para que los puedan ver. Vean. Ahí está. Chéquense. ¿Se vieron este Juntas RX? Está bueno. Y pues regresamos a lo mismo. La serie de las troquitas donde quiera se queda. Miren, para la gente que también está buscando el set Premium de Nissan GT-R. Este también se pudo encontrar en Amazon en el precio de 599 pesos. Y pues miren, en los comentarios de repente decían es que Charly dicen que no está llegando bien el paquete. Y miren aquí en Juguet y Bici lo tienen en 709 pesos. También es una muy buena opción. De repente por ahí me dicen en los comentarios que se los quieren dejar hasta en 1200 pesos. Pero miren aquí 709 pesos y impecable. Te lo llevas sin ningún problema. Pues la verdad les voy a ser honesto. Este Juguet y Bici está bien surtido. Creo que vale la pena venir desde lejos para poder encontrar cosas buenas. Y sobre todo que nos dieron chance de grabar. Muy bien ahí la gente de Juguet y Bici. De repente entramos a otras tiendas y se ponen un poquito, pues no molestos. Pero si nos dicen, oye, no puedes grabar aquí. Y aquí sí nos dieron chance. Ahí muy bien. Listo familia, hemos terminado el recorrido en esta plaza. ¿Se llama Portal San Ángel? Portal San Ángel. Estuvo bueno. La verdad es que ustedes saben que en la casería todo puede pasar. Afortunadamente pudimos comprar ese 5 pack que estamos buscando. Llevábamos ya tiempo buscando. Y miren la sorpresita del Sear. Siempre es bueno visitar el Sear. De repente da sus sorpresas. Y pues aquí en el Juguet y Bici, pues antes de portar a un chido. ¿Itwin? ¿Cómo dijo que se llamaba? Itwin. Itwin, algo así se llamaba. El chico Itwin de aquí de Juguet y Bici se portó muy la pandilla. Nos dejó grabar, nos dejó revisar a gusto. Y pues eso está chido. Siempre que nos den chance de poder buscar nuestras colecciones, nuestros juguetes. Y pues que sean accesibles. Ahí está un muy buen plus. Portal San Ángel para los que quieran venir. Está muy chido. Dense sus vueltas. Ya saben que, como les comento, en la casería todo puede pasar. ¿Y qué tal te pareció? ¿Sí crees que encontramos buenas cosas? Sí, buenas cosas, sí. Pues hay cosas chidas. Cosas chidas. Y pues aparte, ya saben, esto de distraerse un reto en el hobby. No se me estresen si no encuentran nada. Diviértanse. El punto de aquí es divertirse. Pues bueno familia, no los aburrimos más. Gracias Betito por acompañarnos en este buen rolezote aquí en esta plaza. Salió cosas buenas. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Activando la campanita de las notificaciones. Y regálanos ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Arroba charly.wills. Donde quiera que me busques. Facebook, Instagram y TikTok. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Él es Beto. Gracias Betito nuevamente. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.